Havana, oh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Helena, na 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 Half of my heart is in Havana There's something about his manners Havana, oh na Vino a buscarme y ahí lo supe Mi clara suerte Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche Si a mi papá me dice que malo es él ¿Qué más puedo hacer? Lo supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Yo no puedo más Es que me duele mucho Decir adiós Oh na 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 na